Nosotros ya asumimos hace 6 meses, hace el 18 de junio que estamos en el club y nada, el club lo encontramos bien, de hecho tenemos buena relación con la comisión anterior que nos sigue acompañando, nos sigue ayudando, y bueno, es importante para hacer una transición sana. El momento que nosotros asumimos, realizamos algunos eventos, el día del socio, el día del niño, ya estuvimos interactuando con la gente, y bueno, ahora se viene proyectando todo lo que es temporada de verano, que viene muy bien, y en este momento está la colonia de vacaciones municipal. Bien, antes de comenzar en lo que están proyectando, me gustaría consultarles, bueno, venimos de una pandemia, momentos muy difíciles más que nada para todos, pero bueno, en los clubes fue con el tema de las restricciones, ¿cómo está con el tema de socios? También lanzaron una campaña para que se acomoden los socios. Bueno, desde que nosotros asumimos, vimos que fue post pandemia, o en plena pandemia en realidad, hubo una bajante muy grande de socios, y aparte hubo una baja también en el pago de la cuota, no solo socios que se habían dado de baja, sino socios que no podían seguir pagando. Dentro de la comisión se formó un grupo que se encargó de eso, y bueno, escucharon personalmente cada socio cuál era el problema, y trataron de solucionarlo en conjunto. Y la verdad que, bueno, teníamos una cantidad de 1.100, 1.200 socios, y hoy pasamos los 2.100 socios, que se han puesto al día, que han vuelto al club, y los que se han asociado nuevamente. Así que arrancamos mal, pero hoy estamos muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Bien, como decían, bueno, ya en plena temporada de verano, ¿cómo comenzaron esta temporada? Mira, la temporada de verano viene muy bien, bueno, hace mucho calor, entonces el club, la verdad que sí, está en buenas condiciones y la gente acompaña. Es muy concurrido. Bien, y en cuanto a las disciplinas, recién me comentaban que ya, bueno, algunas disciplinas hicieron un parate, están de vacaciones, otras están ya proyectando comenzar, ¿cómo vienen en ese tema? Bien, las disciplinas, bueno, ayer arrancó el fútbol, el fútbol juvenil, la semana que viene arranca primera y reserva, y bueno, y después, en las semanas posteriores también lo que es infantiles y escuelita. Bueno, la gimnasia, gimnasia artística nunca frenó, porque han estado sin actividad durante la pandemia, entonces siguió durante todo el verano, así como también lo que es mini voley, la parte más chiquita del voley. Y bueno, comenzó también la pretemporada handball en esta semana, y hockey también. Así que bueno, estamos rodeados de deportistas ahora. Bien, justamente hablando de las disciplinas, y también comentar acerca de las nuevas adquisiciones, de cómo están mejorando el club y las instalaciones del mismo, consultarles también por un nuevo sistema de riesgo que hay para la cancha proyectado. Sí, para, bueno, en realidad, antes de eso pasaron un montón de cosas. Primero acomodamos un poco el predio de la Escuela Hija de Cristo Rey, que gracias a Dios tenemos un buen acercamiento con ellas, y nos alquilan todo el predio, incluyendo el gimnasio para handball. Entonces, bueno, mejoramos y estamos intentando iluminar ese predio, primero para seguridad de las madres, y aparte, para también poder llevar la mayor cantidad de disciplinas allá, hockey y fútbol, que puedan entrenar allá, y empezar a cuidar la cancha. Y bueno, y ahora, gracias a la subcomisión de fútbol que nos deja, encabezada por Andrea Veleci, ha generado un buen fondo económico el año pasado, y con eso estamos encarando el riego para la cancha, un sistema de riego por aspersión, el sistema subterráneo. Bien, pero esto no es la única, digamos, novedad en cuanto a todo lo que están realizando en todas las instalaciones del club, vienen realizando muchas obras, digamos, ¿tienen alguna proyectada también? ¿Nos pueden comentar acerca de esto? No, y hoy por hoy, bueno, ya hicimos la remodelación de los baños, y estamos, bueno, siempre hay que mejorar un poco las instalaciones, de acá del predio, tanto del predio de la cancha o del monte, como decía Juan Cruz, pero no hay proyectado, no hay un proyecto en sí, digamos, como que encabece, digamos, la próxima, no sé, la próxima obra grande. Bueno, son todos detalles. Detalles que van sumando, y obviamente también el mantenimiento, esto lleva mucha plata, básicamente, y bueno, ¿cómo vienen manejando la recaudación de fondos y ese tipo de planteos? Bueno, hoy en día el club está económicamente sano, no estamos, como decía Lucas, para encargar una obra grande, por los costos que eso implica, sí en nuestra cabeza hay mil obras para hacer, pero es como dice él, estamos haciendo pequeñas obras para mejorar la calidad de vida del socio, como los baños, como el monte, como la cancha, pero no podemos pensar en una obra grande, hoy, sí hay mucho por hacer, y económicamente estamos recuperándonos, la comisión anterior nos dejó muy bien parados, y bueno, y hoy en día estamos acomodándonos como para empezar a subir un poco más en la parte económica, pero estamos, es un club económicamente sano. Bien, y ya pasamos de la parte dura a un poco más el ánimo, estamos viendo en este momento la vida que tiene el club, y en este momento también, como decíamos, está realizando la colonia de verano, bueno, ¿qué sienten? ¿Qué aporta todo esto al club también? Bueno, y esto aporta mucha vida, que haya muchos chicos durante todo el día en el club, está muy bueno, hoy por la mañana está la colonia municipal, que es lunes, miércoles y viernes, después está la colonia que desarrolla el club, que es martes y jueves, y bueno, y como decía Juan también, que están volviendo los deportistas a entrenar, más la vida social que le aporta la pileta, y acá en el predio, la verdad que está bueno que estemos rodeados de mucha gente y de muchos chicos. Bien, como decíamos, se puede ver que el club está muy lindo, obviamente, invitar a todos, a quienes quieran venir, cómo, bueno, los días, cómo son, cuánto es el costo. Bueno, para los que quieran venir a disfrutar el día de pileta, siendo los socios pueden venir pagando una entrada, de lunes a viernes la entrada está a 400 pesos, y fin de semana y feriados, 650 pesos. Y el que se quiera asociar puede venir al club de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados de 9 a 13 horas, y ahí, bueno, hay una inscripción, que depende si se asocia a una persona, a un grupo familiar, a una pareja, pero, bueno, rondan entre 3.000 y 6.000 pesos la inscripción. Es depende, ya digo, qué cantidad de gente se hace en el grupo familiar o si es individual, y después, bueno, paga la cuota, y con eso ya podría disfrutar del club. En cuanto a los quinchos, para aquellos que quieran, por ejemplo, venir a comer a la noche, ¿hay alguna distinción? Sí, nosotros, la diferencia que hicimos este año es que lo puede usar solamente el socio, y el socio es el que tiene que traer a los no socios. O sea, que si un socio quiere hacer un festejo, se comunica con secretaría y ahí se le hace un plan para comentarle qué precio tiene que pagar por cada no socio, siempre es mucho menor el precio. Pero el socio es el que es el responsable y puede venir a disfrutar, a festejar un cumpleaños o lo que quiera hacer. El que en este caso invita. Perfecto, chicos, ¿algo más que haya quedado en el tintero y que quieran comunicar? No, yo, en mi parte, agradecerle a los socios, que la verdad es que asumimos, nos están bancando a full, y bueno, obviamente, hoy somos dos acá, pero somos muchos en la comisión y están todos trabajando para que esto salga a flote, para que crezca como tiene que crecer. Muchas gracias, no, no, igual que el agradecerle más que nada al socio por el compromiso que ha tenido para con nosotros. La verdad que estamos más que agradecidos y bueno, esperemos seguir por este camino, así crecemos juntos.